y bueno como estaba intentando explicar o pedir disculpas los que seguís ahí gracias por vuestra paciencia no es culpa mía yo no quería cortar directo ni nada se ha cortado de hecho está en pausa justamente donde se cortó el problema es haber media vale no sé qué ha pasado con el software actualización de windows actualización de haber media explosión vale he vuelto a desinstalar he vuelto a instalar la nueva versión que hay vamos a seguir vamos a ver si no hay más problemas y esto claro con su consecuente desconfiguración de todo por eso vamos a ir aprovechando el directo y vamos a aprovechar el tirón todo lo que podamos porque sé que el próximo día vamos a tener otra nueva tanda de problemas ahora que está todo solucionado vamos a para adelante en fin continuemos la niña se nos ha escapado a caballo y nosotros vamos detrás creo si muy bien vamos no habrá ido muy lejos la encontraremos tranquilo suele hacer estas cosas no se comporta así no sé qué está pasando no vamos a ver si todo esto habrá que hacer lo que toca atrás por lo que probablemente sin caballo sin carlota es porque me la veo venir siempre van a jodernos de eso que no somos negros no hay más huellas no hay más huellas vale no hay más huellas que os creíais que os ibais a quedar sin velazos paz no 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 os veo ascenso es más con el hype que tengo yo por seguir juguándolo qué elginio Machi ee 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 si xJA I y demasiados Oye nada e Te iba a decir, menos mal que me está cubriendo. Yo voy a arruinar. Tú vas a morir, hijo puta. Me ganan tres balas, tres balas, tío, para matar a mi hijo puta de este, tío. Ahí hay uno. Aquí mismo. Yo, tío. Me toco las pelotas, tío. No, 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 no. No, no, no. No veo la guerra campada que tiene los pavos. No veo la guerra campada. ¿En serio? Sigue vivo. No más que te quito. Me cago. No veo la guerra campada. No veo la guerra campada. Tengo que irme. No veo la guerra campada. Creo que le he dado Menos más, hermano Y la boca, me ha dado la boca Bueno, espérate Eh, creo que le he dado Eh, el del coste monotón está Ahí Y eh, 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 se me ha dado, el hijoputa No, 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 no Me pago una escopeta Vale Esto me voy a intentar rodear, ¿vale? Aquí mismo Muérete, muérete Me he dejado sin bala, el hijoputa No, 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 no ¿Nos dicen? Donde esta adolescente Si es un tratele hermano No hay más Que usar esa gente Aunque no tiene pinta Nos han matado los caballos Vamos Volvamos a los caballos Vamos a los caballos Vaya que los enseñe a los caballos El rastro sigue por aquí Espero que no la hayan cogido Yo también, la verdad Bueno, vamos al lío Vamos, vamos Un puente Una granza Mira, en el rancho Es nuestro caballo Debe estar ahí Zona despejada Cuidado Eli Eli Vamos a ver que hay por aquí abajo Puta pata Susto muy pegado ¿serio? ¿me va a dar munición de la única arma que tengo? a tocarse los huevos ahí hay otro estos son de los cómics que le gustan a Light o a Ellie o como coña la casa está muy bien para llevar equis tiempo a abandonar el que sea vaya muy limpita muy recogida la cinta adhesiva está llena en serio quiero un machete pero que no se rompa es que hasta el hacha tiene uso de esto no puedo fabricar nada lo único que voy a hacer es una de estas está ahí en el fondo escenita vamos a ver que pase en otro tiempo es extraño arriba nos vamos venga y si no quiero ¿entiendes lo que significa tu vida? ¿eh? huir de esa manera ponerte en peligro es una gran estupidez entonces nos defraudamos mutuamente ¿qué quieres de mí? admite que querías librarte de mí Tommy conoce esta zona mejor una mierda pues lo siento confío más en él que en mí mismo basta de tonterías ¿de qué tienes tanto miedo? ¿de que termine como Sam? yo no me infecto sé cuidar de mí misma ¿cuántas veces hemos estado a punto de...? no sé pero por ahora nos va bien y ahora te irá todavía mejor ¡con Tommy! yo no soy ella ¿qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! estás en terreno muy respaladizo siento lo de tu hija Joel pero también he perdido gente tú no tienes ni idea de lo que es perder todos a los que quería me han dejado o han muerto todos excepto tú así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada tienes razón no eres mi hija y yo no soy tu padre y vamos a separarnos preparaos preparaos no estamos solos veo dos entrando ya hay más dentro comprobaré esta zona comprueba y... ¿dónde andas miserable? mi familia vas a morir yo voy a morir ¿no? yo creo no ya tengo un machete atrás no a la victoria jeje, tu capullo este debe de tirar este debe de tirar a chocarla a chocarla a chocarla vale casa despejada vamos solos caballos pero voy a ver si aqui puedo apañar o no hijo de puta esta tiene mas esta tiene un cartucho bueno despejado voy a ignorar ese comentario vale ¿quieres ayuda? yo puedo no 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 de 3 en 3 por lo menos no me quedo en ninguna aunque esta ultima parte la he hecho sin pegar un tiro todo con normas cuerpo a cuerpo ah y botellas ahi esta esta noche hay espectaculo donde esta ese laboratorio esta bastante lejos la universidad de easter com madre vamos big horns meli baja del caballo devuélveselo a tommy nos llevamos a este colega si no te importa vete no me hagas repetirlo pero que haces tu mujer acojona un poco no quiero que venga por mi siento robarte el caballo vuelve al pueblo al menos hablemoslo bueno ya me conoces lo he decidido universidad de eastern colorado como encuentro el sitio esta en el edificio parece un espejo gigante es fácil de ver cuida de esa mujer tuya tienes un sitio bien sabes estás bien estoy bien cuídate hermanito vamos encontramos un personaje nos despedimos de él pero bueno por lo menos esta vez nos hemos despedido bien no lo han matado ni nada de eso la vida te da sorpresas y si completas las diez yardas entonces vuelves al primer down primer down eso es oh que difícil es cuestión de jugar un par de veces tiene sentido no se donde tengo que ir la verdad pero voy a registrar esto un poquito espera calus oye que nombre es calus no es culpa mía que no le hayas preguntado su nombre a tommy calus no yo lo que quiero yo lo que quiero es registrar un poquito que estamos estamos ya en la universidad hola ya has hecho todo el camino pues si esta va a tomar por culo es el hermano no? bueno en teoría se debe de se debería de entrar por aquí bueno no creo que haya nada si no volveremos a terra atrás tengo avanzada por ahí casi seguro pero quiero echar un vistazo como comprenderais si veis algo que se me pase a mi algo que grite y demás mira ahí me parece que he visto algo pero me parece que va a ser una falta de cosas me quedare con callus odio ese nombre camion se puede subir puede haber algo arriba del camion no se puede subir ah mira esto me pasa por el caguete no hay poco mas pero bueno 10 pastillitas esas son 10 pastillitas a ver a ver hacia adelante edificio de ciencia gracias vamos atrás palitada el hambre el hambre fino esto es asentamiento humano pero digo yo de los luciérnagas mire ahí hay una mesa de trabajo hay un teléfono vamos a ver que hay se me ha encontrado una entonces aquí solía vivir la gente solo para estudiar aunque ella era mayor pues sí venían a estudiar ir a fiestas y a encontrarse a sí mismos saber que querían hacer con sus vidas no querían hacer cosas nueva arma loco no creo que pueda hacer muchas modificaciones la verdad porque la última vez gaste casi todo voy a registrar esto y a ver que me encuentro y oye parece que estoy robando bastantes piezas parece que estoy robando bastantes piezas vale se puede subir un poquito más hasta aquí a partir de aquí ya nos parece que no se puede subir vale ahora ya nos encontramos en esta parte mmm más cosillas había una zona de observación eso es buena señal diarios de francotiradores no dicen que vendría gente de que sirve estar aquí fuera si no pasa nada vale aún nada Mark deja de quejarte aquí hay mucho tiempo para leer montar guardia en laboratorio científico eso sí que es la muerte 5 nuevos reclutas 5 nuevos reclutas 6 tipos de puertes general 10 millones de hombres lobos ah cállate los de reconocimiento fueron a saquear suministro de la ciudad mmm el equipo de reconocimiento ha vuelto 1 biólogo de san francisco 3 nuevos reclutas es corta 10 cajas del hospital mucho material de laboratorio ya podemos bajar a ver que podemos hacer en la mesa esta de trabajo no ahora estoy trabajando vale tengo 28 no tengo ni 30 solo tengo para una mejorilla de esta la velocidad de recarga la velocidad de recarga esta ya puede mejorar la verdad es que la pistola esta esta bastante bien y ya esta se acabo si hay que saltarlo con el caballo creo Se ha quedado atascado en el coche A ver si somos capaces de salir Voy mirando un poquito por todos los rincones que puedo Ahí Pues yo no creo que haya mucha gente No estoy seguro ¿Están entrando en el caballo aquí? Sí ¿En serio? ¿En serio? Si aquí hubiera luces naga esto seguramente estaría limpio ¿Cómo os lo digo yo? No, ahora más tengo munición Un generador además Aparecen todos corredores No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no ¡Suscríbete!